Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ya aquí tenemos a nuestras primeras invitadas Como son Alicia Aragón, gerente de Autos y Susu También Autolote El Cheli También tenemos a Jessy Chávez, asesora de ventas de Susu Autolote El Cheli Pues ellas nos vienen a hablar sobre la Feria Andiva 2022 Buenos Días Coméntenos un poco sobre esta Feria que ustedes van a llevar a cabo ¿Cuándo se va a realizar? Buenos Días Gracias por la invitación al canal Como bien comentabas, nosotros vamos a estar presentes con Isuzu En esta Feria Andiva 2022 Que se va a desarrollar del 18 al 20 Contigo el edificio Vague en el kilómetro 4 de carretera Masaya Entonces en esta ocasión pues vamos a estar presentes con la marca Isuzu Y nosotros queremos extender una invitación a todos los amigos televidentes de Canal 12 Para que nos visiten si ya tienen interés, verdad, en cambiar su vehículo En hacer la compra de un vehículo nuevo O para las personas que incluso tienen proyectado para sus negocios Comprar un camioncito y pues un pick-up También que aparte del inventario que nosotros tenemos en Isuzu Que pueden visitarnos durante la Feria Y que en esta Feria nosotros vamos a tener extendidos también los que son promociones Y la activación con los bancos Que es importante, verdad, saber de que contamos con la presencia de la Banca Nacional Me gustaría tal vez que Jessy les ampliara un poco sobre los diferentes vehículos Que nosotros tenemos dentro de la marca Muchas gracias por la invitación Efectivamente, Isuzu es su primera Feria con el respaldo del Grupo El Chele La Feria inicia mañana viernes, sábado y domingo Con un horario extendido de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche Contaremos con la presencia de toda la Banca Nacional Para que nuestros clientes nos puedan visitar en estos horarios Y puedan obtener tarifas y tasas preferenciales de los bancos Vamos a tener en exhibición todos nuestros camiones Isuzu Desde el de 2 toneladas, 3.5, 4, 5 toneladas Y nuestras camionetas D-MAX Que es el boom en este momento Todos sus modelos en 4x4 La SUV, NUX Que con capacidad de 7 pasajeros Y todo año 2023 Ustedes tienen una diversidad Entonces para los amigos televidentes Que tal vez quieren cambiar su vehículo Pues este año y quieren iniciar un año nuevo prácticamente Pues con vehículos nuevos Y también pues para los que no tienen Tienen ustedes esas diversas opciones Ustedes decían que a partir del día de mañana A partir del día de mañana viernes Así es, desde las 10 de la mañana ¿Qué perspectivas ustedes tienen con esta feria Que van a llevar a cabo? Pues ya decían tienen oferta ¿Qué otras cosas ustedes le pueden ofertar al televidente Para que se anime y vaya y participe en esta feria? Vamos a estar realizando ferias rifas dinámicas Donde los clientes van a poder obtener Por ejemplo, al reservar Ganar entradas para el concierto de Arjona Que ya a partir del 7 de diciembre Llevamos también el sistema de canje Que tiene su vehículo actual Nosotros le hacemos el avalúo sin ningún costo Y puede salir con un vehículo nuevo Con calidad insuperable 100% japonés Todo rápido Así es para las personas que van a adquirir su vehículo Sí, lo que decía Jessy es importante Porque a veces las personas dicen Quiero comprar un vehículo nuevo Pero no tengo la prima No tengo el dinero No tengo todo Pero a veces no saben de que Su vehículo actual es un activo Y es algo que puede funcionar como parte de la prima En caso de que quiera financiar Como parte del pago Para el vehículo nuevo Entonces eso es importante Que nosotros dentro de la feria Vamos a tener la presencia De personas que van a evaluar De manera De manera rápida Porque son avalúos rápidos Y darles una oferta por su vehículo Para que ellos sepan Con cuánto dinero realmente cuentan Para la compra del vehículo nuevo Ahora, ¿ustedes van a dar, digamos Asesoramiento a la persona Que tal vez llegó interesado Por algún vehículo Pero tal vez no maneja mucho Y ustedes les van a ofertar Los diferentes, digamos Vehículos, las opciones Que ustedes tienen Para que se vaya, digamos Contento el cliente Así es, correcto Jessy es parte de un equipo De asesores con mucha experiencia Con más de 10 años de experiencia En el rubro automotriz Y eso lo hace avalúos para nosotros Porque el cliente No solo va a tener El acompañamiento Para la compra del vehículo Y el asesoramiento Con la compra del vehículo ¿Verdad? Sino también con El asesoramiento Con la banca nacional Porque nosotros tenemos Asesores directos De la banca nacional Que nos asisten Para poder brindarle Un mejor servicio al cliente Y nosotros de esa manera Podemos conjunto al banco Darle un mejor servicio Y asesoría Sobre todo para la asesoría financiera Que a veces muchos no sabemos Cómo podemos hacer Para comprar un vehículo Qué tengo que hacer Con cuánto dinero Debo contar O sea, cómo Si puedo apalancarme Si puedo Cuánto tengo que dar de prima Cómo me quedan las cuotas Qué pasa si hay cuotas adelantadas Toda esa Así es los requisitos Es importante Entonces toda esa forma Nosotros se la damos al cliente Y es parte de nuestro servicio integral Ahora, en este caso Digamos ¿Tienen alguna proyección De alguna colocación De vehículo Para esta feria? Sí, mira Nosotros tenemos grandes expectativas Realmente no te podría decir ahorita Lo que pasa es que también la feria No se realiza desde hace algunos años Entonces Sí, entonces ya Ahorita hay mucha expectativa No solamente de parte de nosotros Sino del rubro entero E incluso de los clientes Entonces hay mucha gente Que está esperando la feria Que se va a desarrollar durante tres días Y es importante también Que los televidentes sepan Que la feria No solamente es la presencia De los autos Y de las marcas Etcétera Sino que también van a haber Ciertas dinámicas Que se van a desarrollar Durante todo el día Entonces Eso va a acompañar mucho Para las personas Que quieran asistir Con sus familias Con sus hijos Que puedan ir a disfrutar Del ambiente Mientras están viendo La posibilidad De comprarse su vehículo nuevo Ahora, tal vez Le recuerda A los tipos O las marcas De los vehículos Que van a estar disponibles Para las personas Que están ahorita pensando Ya que viene Pues este aguinaldo Buscarse un vehículo Claro que sí Llevamos a exhibir Todas las camionetas Isuzu D-MAX Desde el modelo básico Que es el Power DC Llevamos la camioneta Titan Que hay en su versión Automática y mecánica Llevamos la versión Limited Que también va Automática o mecánica Y la versión Ultimate Que es el top De las D-MAX En versión automática Así como los camiones Isuzu De 2 toneladas 3.5 4 y 5 toneladas En exhibición Tenemos más Pero por el tema De espacio Esos son los que nos permiten Tener en exhibición Y vamos a tener El acompañamiento De los bancos ¿Verdad? Para el asesoramiento Del crédito Los requisitos Inmediatos Van a estar los bancos Dándole información Y poder salir Con un vehículo nuevo Y llevárselo a su hogar Usted en este caso Digamos Por ejemplo Llegó a la persona Que está interesada Pero tal vez Ese día No se lo puede dar Ustedes pueden seguir Con esa negociación Para que la persona Pues se vaya Contenta Con su carrito nuevo Así es En la feria En el momento Va a poder reservar Obtener una tarifa O una tasa Preferencial de feria Y después Quedamos ya con el banco Trabajándolo Toda la información Los requerimientos Lo importante Es realizar la reserva Iniciar la gestión Con el banco De su preferencia Porque vamos a estar Con todos los bancos Y darle el primer paso Que eso es lo primero Dar el primer paso A visitarnos Escoger su vehículo Su modelo Que se acople A sus necesidades Y Nosotros estamos listos Para entregarle Su camioneta Ahora Los precios Más o menos Cómo andan Cómo deben estar En esta feria Ahí vamos a tener Precios especiales De feria Va a ser un factor Sorpresa Definitivamente Vamos con toda La energía Con toda la iniciativa Con ganas De entregarle Las camionetas O los camiones A los clientes Entonces Los invito A que nos visiten Nuestro stand Y vean Los beneficios Que vamos a tener Para las ferias Me decía Que a partir De qué hora Los horarios Las personas Pueden llegar A participar En esta feria Porque ustedes Decían Ya tenían Pues un añito De no hacerla Pues ya Van a continuar Este año Y pues Ustedes a partir De qué hora Van a estar abiertos Al público Pues para que lleguen A ver los diferentes Vehículos Y llevarse Uno de ellos La feria Inicia Desde las 10 De la mañana Hasta las 9 De la noche Viernes Sábado Y domingo Entonces Los invitamos Para que participen Lleguen Y vean Los vehículos En exhibición Y escojan El suyo Abierto Totalmente Al público En general Pues ya Ustedes decían Pues no es que Solo van a llegar A ver los vehículos Y comprar También van a tener Pues actividades Ustedes decían Boletos Para conciertos Así que se pueden ver Con su carrito Y su boletito Y con su par de boletos Para ir a Verarjón Y lo debería Hacer un llamado A las personas Que en este momento Tienen en uso La marca Isuzu O sea Las personas Que tienen en uso Desde hace varios años Su D-Max O sus camioncitos O su M.O.X Que si están interesados En hacer un intercambio Nosotros lo esperamos También se puede Sí Perfectamente O sea Traen su Isuzu D-Max Su camión Su M.O.X Y no hay ningún problema Nosotros vamos a tomarle El vehículo Y vamos a valorarlo mejor ¿Verdad? Entonces eso es importante Que tomen en cuenta De que para nosotros El valor de la marca Es importante Y que nosotros Vamos a valorarlo más alto Y esa otra opción Digamos que tiene El televidente ¿Ustedes Anteriormente Ya aplicaban Esa metodología O hasta este año Fíjate que no Ya la aplicábamos Ya Por eso te decía Que creo que es importante Que los televidentes Sepan Esa bondad Porque a veces No saben Que hacer Con su vehículo Usado O sea Piensan Que tienen que buscar Como venderlo Y no es necesario Venderlo en la calle A veces también Se puede volver engorroso Andar buscando Quien te lo compre Está peligroso Entonces Para evitar eso Nosotros tenemos La metodología De canja O intercambio Que es donde Te toma tu vehículo Como parte del pago Entonces Y si es una Isuzu Es mejor pagada Ahora Entonces ustedes Ahí valoran Y ahí mismo Pueden llevar su vehículo Hicieron el intercambio Y sale con su vehículo Nuevo Correcto Es correcto Ahora Digamos En este caso ¿Cuánto es lo que Puede tener Digamos una persona Un vehículo Para luego hacer Su cambio Ir mejorando Digamos En este caso ¿Cuánto es lo que Puede tener Digamos en uso Su vehículo De vida Por decirlo así Depende Mira Nosotros valoramos De todos O sea De todos los años No estamos cerrados A ningún tipo de año A ningún tipo de kilometraje Si debe cumplir Ciertas cosas Para nosotros ¿Verdad? Porque obviamente Esto pasa Directo A la parte De seminuevos De grupo El Chele Entonces son unidades Que pasan hacia allá Y tienen que tener Ciertos estándares De calidad O que nosotros Podamos Inferir en esos Estándares de calidad Pero Hay cosas Que no Que tal vez No las podemos valorar Sin embargo Le explicamos Al cliente Cuáles son Las aristas De por qué Sí Por qué No Pero en su mayoría Creería que Todos los vehículos En este caso Aplican ¿Qué tipo de vehículos Normalmente es lo que se hace Ese intercambio Con ustedes? Mira Aplican todas las marcas Nosotros en ese caso Como grupo El Chele Somos multimarca En la parte De seminuevos Entonces nosotros La adquisición Aplican todas las marcas O sea No estoy cerrada A que te pueda tomar Cualquier marca Que vos tengas Cualquier año Que tengas El kilometraje Que tengas Nosotros lo podemos tomar Siempre lo valoramos Bueno Interesante entonces Remarcarle a los televidentes Pues la feria Que ustedes están retomando Este año Pues ya decían Viernes Sábado Y domingo Ese llamado Que ustedes le pueden hacer A los dueños de vehículos Pues para que cambien Las opciones Que ustedes tienen esta vez Así es Nuevamente le hacemos La invitación A todos nuestros clientes Ya usuarios De la marca Isuzu D-Max O Isuzu en camiones Que nos visiten Que vean Las nuevas camionetas Año 2023 Los camiones Nuevos diseños Con nueva tecnología Para que puedan ver Las diferencias Y los invito a la feria Desde viernes Sábado y domingo Con horario extendido De 10 de la mañana Hasta las 9 de la noche Lo importante Es que ustedes también decían Que cuentan Con ese asesoramiento Para que se vaya El cliente Así es contento Con su nuevo vehículo Y también Sobrevamos los procesos Que los requisitos Que van a cumplir Ustedes ya decían Que también van a tener Ese asesoramiento Con los bancos ¿Así es? Así es Contaremos con la presencia De toda la banca nacional De toda la banca nacional Directo ahí en nuestro stand Los clientes Que nos visiten Automáticamente los pasamos Ya con el asesor bancario Iniciamos el trámite Bueno, interesante También porque Pues ya ustedes decían También pueden llevar Su vehículo Para hacer Pues ese cambio Recordándoles La hora Que pueden llegar Las personas A la feria Me decían Mañana viernes 18 Sábado 19 Y domingo 20 A partir de las 10 de la mañana Hasta las 9 de la noche Lo esperamos Bueno Muchísimas gracias Por esta importante Invitación A la Feria Isuzu Andiga 2022 Nosotras si nos vamos A una pausa comercial Gracias Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Min • Música L 20 Gracias por ver el video.